Nosotros desde la Oficina de Empleo ya hemos participado de dos interministeriales y la verdad que está bastante bueno poder interactuar con las distintas instituciones de Nación que vienen a participar y de acá del municipio también. Están muy buenos y por eso le pedimos a la gente si puede también participar e ir a informarse un poco más. Contanos todas las instituciones que están presentes en estos encuentros. Bueno, las principales, bueno, Desarrollo de Nación, Desarrollo Social, el INADI también va a estar participando, bueno, la Universidad Nacional de Río Negro, el Ministerio de Trabajo, sí, desde la Gerencia de Empleo de Bariloche, ellos van a estar participando, bueno, y nosotros la Oficina de Empleo, la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Municipal de la... ¿Los consejos municipales? Exactamente, sí, los consejos municipales. Todos presentes, es decir, yo puedo ir como vecina y cualquier temática, cualquier problemática que tenga, la puedo abordar allí en esa situación. Exactamente, sí, sí, incluso pueden realizar gestiones, van a estar las personas del plan hogar, sí, para la inscripción de las garrafas, también van a estar, el tema de pensiones para tramitar, así que bueno, que la gente que pueda acercarse, que vaya, que está bastante bueno. Y ahora próximamente van a estar trabajando en Maginahogados, tenemos entendido, ¿qué otros lugares? Maginahogados vamos a estar también en el SIC, en el Centro Integrador del Barrio Primavera, y en el Barrio Esperanza también, en el Centro Comunitario. El martes 26 de mayo vamos a estar en la Pampa de Magin, en la Escuela 118, de 13 a 18, después el miércoles 27 de mayo vamos a estar en el Centro Integrador Comunitario del Barrio Primavera, de 10 a 16, y el jueves 28, en el Barrio Esperanza, de 10 a 16, vamos a estar. Bien, Andrés, esta información está acá en Desarrollo Social, ¿la gente puede pasar de regiones más alejadas del Bolsón para ver cuáles son los horarios? Sí, sí, pueden pasar acá en Desarrollo, en la Oficina de Empleo, vamos a estar dejando también afiches por distintos lugares, así que, y bueno, también desde la Oficina de Empleo recordarles a los jóvenes de entre 18 y 24 años que quieran inscribirse en el programa Jóvenes, también pueden acercarse por la oficina o en estos días, en estos lugares, para también más información y ir a hacer la inscripción previa si quieren, te recuerdo que es para jóvenes de entre 18 y 24 años que no han finalizado los estudios secundarios y están desocupados. Es un trabajo que si bien se hizo desde el Ministerio Alicia Kirchner, se hizo en todo el país, acá ha tenido la voluntad de Daniel Barrio, que es el coordinador, de invitarnos también a nosotros los locales que gustosamente participamos, así que los vecinos también que vayan avisando, a los parientes que tienen en la zona rural de la Pampa de Mayín, por ejemplo, que vamos a estar ahí. Es un inicio porque tenemos todo el resto del año para ir a trabajar, por ejemplo, a Cuesta del Ternero, al Azul y a muchos lugares donde no hemos podido llegar. Sí, a las familias se les hace muy difícil también acercarse al Bolsón, hacer trámites, sabemos que te lleva mucho tiempo, Bolsón también ha crecido mucho en estos últimos años. Sí, tal cual. Hacemos otra invitación, aprovechamos, porque estamos también con la conformación del Consejo de la Mujer, y la tuvimos que suspender el viernes pasado, la pasamos para este viernes, para este viernes a las 13 horas en el hall de la municipalidad, porque la primera reunión fue acá en Desarrollo Social y se nos hizo muy chiquito el espacio, así que ahora sería para este viernes a partir de las 13 horas, esperamos a todas las mujeres de instituciones o mujeres autoconvocadas, grupos, que participen, que va a estar bueno. Gracias.